Gracias, me ha gustado mucho. He visto que hay muchas personas de todas las edades. Hay jóvenes, hay niños, hay familias, hay personas adultas. He visto también los distintos tipos de producción de queso. He probado todo. He probado todos los quesos. He probado todos los quesos, todos los quesos. Son deliciosos, realmente. Muy ricos. Y eso es realmente muy bueno. Me han gustado mucho. Se muestra su video. Por lo que agradezco mucho la invitación de participar aquí en el Festival del Queso. Y me ha gustado mucho la invitación de participar aquí en el Festival del Queso. Pero también he probado diferentes tipos de rakis. He probado bastante diferentes de rakis. Excelente. Me ha gustado también. Y todo lo que he probado ha sido excelente. Así que he probado las dos. Los quesos y los distintos tipos de rakis. Así que he probado los quesos, los quesos y los distintos tipos de rakis. Y el paladar está impresionado por la calidad del queso. Así que me he sentido muy bien y he visto también el ambiente, la música y cómo la gente se divierte. Agradezco mucho la acogida, la atención y también los obsequios de algunos productos que me han dado para seguirlo probando con más calma. Me ha gustado mucho el servicio y el servicio de los servicios de los servicios que me han dado para seguir. Los servicios en general, pero aquí son muy hospitalarios. Así que me he sentido muy acogido, muy abrazado entre ustedes. Lo que demuestra el cariño, el afecto y la relación amistosa entre el pueblo de Serbia y de Cuba. Esto es un caso de nueva simpatia y emoción que estoy en general de Serbia y Cuba. Les agradezco mucho la invitación porque yo no había venido a esta ciudad. Y ahora tengo un mejor conocimiento de qué producen, qué hacen, qué exportan. Y sobre la calidad y la simpatía de su gente es algo que me ha impresionado. ¿Estoy muy contento de estar aquí con ustedes? Y estoy muy contento de estar aquí con ustedes. Y muy contento de estar aquí con ustedes. Y volveremos en otro momento con más calma. ¿Estoy muy contento de estar aquí con ustedes? Y le envío un caluroso y afectuoso saludo del pueblo de Cuba a todo el pueblo de Paiquirido. Y le envío un saludo de Cuba a todo el pueblo de Paiquirido. Y le envío un saludo de Cuba a todo el pueblo de Paiquirido. Muchas gracias.